Porque se sabe de la sed que sufren las familias hermosillenses, el gobernador Guillermo Padrés consideró que la construcción del acueducto Independencia es una obra humanitaria, social y justa que era necesario llevar a cabo. En entrevista con representantes de medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo consideró como una necesidad básica el poder, a través de esta obra, garantizar el vital líquido a los hogares hermosillenses. Es una obra justa, social, porque atiende precisamente una necesidad básica que es el agua potable para la gente. Todos sabemos y muchos de ustedes, no sé si ustedes batallan por tener agua potable en sus hogares, lo que se batalla para poder contar con el vital líquido, es una obra humanitaria, que alguien tenía que tener el valor y la fuerza de entrarle y hacerla. Subrayó que no hay fecha fatal para la culminación de la obra, aunque destacó que los trabajos van en los tiempos previstos. Confirmó que la obra puede ser inaugurada en su momento por el presidente Felipe Calderón, quien en su más reciente visita respaldó el proyecto y adelantó esta probabilidad. Respecto a la parte financiera del proyecto, el gobernador informó que en breve se cubrirán algunos pendientes con las compañías constructoras. Informó para AbsunTV Noticias, Maribel Enríquez. Gracias.